Música Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Hoy si quieres doy feliz Tú eres como el viento que no avisa Cuando sopla traes la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se le mueva Si estás aquí Y mi corazón vena por mí Porque te esperas Fue el día de hoy Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que es el sol Que ha nacido mi vida de hoy Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder enviar No ir Espíritu de Dios Ven a mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Sí, Señor Jesús Gracias te damos, Señor Porque hoy has enviado El nuevo Espíritu Santo Sobre cada uno de nosotros Sobre este lugar Para que venga a soplar Esa brisa sanadora Esa brisa que vive Esa brisa que trae paz a los corazones Porque todos nosotros Hemos venido nuevamente A buscar tu rosa A implorar tu ayuda Tu gracia Tu perdón Hemos venido Y nos acercamos a ti Con confiante Para poner en tus manos Santas y poderosas Todo Lo de que cada uno Nosotros caemos En nuestra mente Y en nuestro corazón Cada uno Con sus propios problemas Quizás en tempranadas Problemas en su casa En su familia Pero aquí venimos, Señor Confiadamente A poner todos tus santas Y poderosas manos Y a pedirte, Señor Que con tu Espíritu Ven Y sople Sople sobre cada uno De nosotros Por eso cada uno De una manera personal Diga en ese Espíritu Santo Ven y sopla sobre mí Sopla con esa brisa sanadora Para que esta brisa me nivele Para que esta brisa Que haya paz a mi corazón Amo el corazón Amo el corazón Y la ventana Cuando empieza la mañana Con su inquieto Y el inquieto Inquieto y feliz Es como el viento Que no avisa Cuando sopla trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se desnueva Si estás aquí Mi corazón Vuelve a latir Porque te espera Porque te espera Vuelve a latir Porque te espera Espíritu de Dios De la vida Como el tuyo Espíritu de Dios ven a mi vida desciende sobre mí como marisa Sí, Señor Jesús gracias te damos, Señor porque viene en este momento a nuestros corazones y una vez más le decimos como en San Milda mi corazón me dice busca la presencia del Señor y yo Señor busco tu presencia pues cada vez que venimos aquí a buscar tu rostro se viento de ti, Señor sabiendo que y reconociendo que eres el aseor de maravillas que tú eres proveedor de todas las cosas es por eso que te buscamos, Señor por eso en este momento cada uno confiadamente deposita en estas manos santas en estas manos poderosas pidiendo también esta excepción de San Fibre esta excepción de nuestra Madre Santa todo aquello que traes en tu mente en tu corazón aquello que te mortifica aquello que perturba tu alma en tu mente te pusiste confiadamente en las benditas manos de Jesús en tu casa, en tu familia Él está aquí presente Él extiende sus manitos y no dice como dice en su palabra Mateo 7, es cierto el que pide decir al que toca la puerta se le abre y al que llama se le responde pidele a Jesús tócale a la puerta llama clava a mí yo te responderé dice el Señor por eso clamemos al Señor confiadamente clamemos al Señor confiadamente y de Él tendremos su respuesta quizás inmediato quizás dentro de estos días unos meses unos años pero llamemos al Señor confiadamente por la certeza de que Él nos escucha y que lo va a bendecir y tendremos esa respuesta hora de la Señor confiadamente clava a mí yo te responderé dice el Señor no tienes que clamar amor sin cuello háblale con tu corazón háblale con tu corazón y el que está con su vida ten escuchando el sabor de tu alma el sabor de tu corazón tengo aquí digo a ti me ayuda a ti y me nuevo a ti Por la gracia que encontré en ti, ahora sé que la debilidad que hay en mí se padecerá. Por el resto de tu amor, lloréme por tu amor, lloréme por tu amor, lloréme por tu amor, lloréme por tu amor. Y al esperar, nueva fuerza yo contente, y me levantaré con las águilas. Por el resto de tu amor, lloréme por tu amor. Para mí, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día. Por el resto de tu amor, lloréme por tu amor. Por el resto de tu amor, lloréme por tu amor. Por el resto de tu amor, lloréme por tu amor. Dile al Señor Jesús, Señor Jesús. Lloréme por tu amor, lloréme por tu amor. Lloréme por tu amor. Lloréme por tu amor, 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 lloréme por tu amor. gracias porque sabemos que estás actuando Señor, gracias así porque creemos, así como creemos que nos cubres con el poder de tu amor, que nos cubres con tu sombra bendita, con tu sangre preciosa, esa sombra bendita y esa sangre poderosa y preciosa, que está cubriendo a todas aquellas personas que nosotros traemos y que hoy las presentamos a ti mi buen Jesús, porque sabemos que eres bueno y que así como tú nos ayudas a nosotros, que así como tú nos bendices Señor, también les vas a ayudar a ellos, tú les vas a bendecir Señor, bendito sea el Señor. Señor, bendito sea el Señor. Digo a ti, Señor. Digo a ti, Señor, cámbiame y renuévame con la gracia que encontré en ti, ahora me quedas, Señor, invítate, que alguien en ti desvanecerá, recorrerte en tu amor, ya Señor, cúbreme Señor, cúbreme con tu sombra bendita Señor, cúbreme con tu sombra preciosa, cúbreme a ser amigos, hermanos, ser papás, mamás, con los cuales estoy llorando, antes papás, mamás, que traigo mi mente, que traigo mi corazón, aquel amigo enfermo, que es familiar enfermo, cúbreme con tu sombra bendita Señor, con él para la guía Señor, porque sé que tú le amas también Señor, bendito sea Señor, gracias a él, gracias a Dios que estás aquí presente, que estás presente en estos corazones que están donde necesitas en este momento. Cúbreme en tu amor, no te llaman bien, Cúbame cerca de tu amor, no te llaman bien, Cúbame cerca de tu amor, no te llaman bien, Yo vendré y me levantaré, con la claridad, recorrerte en tu amor. Vamos a descansar con todos esta última partecita. Un despacio todos cantando, cantando al Señor con fe, para que Dios desfuera, para que nos levante, para que nos anime. Ya le esperas, nueva fuerza yo tendré, y me levantaré, con la claridad, recorrerte en tu amor. Un despacio de nuevo. Y ya le esperas, nueva fuerza yo tendré, y me levantaré, con la claridad, recorrerte en tu amor. Y me levantaré, con la claridad, recorrerte en tu amor. Y me levantaré, con la claridad, recorrerte en tu amor.